FM 89.1, Radio Universidad. Linda temperatura, nos toca salir a la calle, al encuentro con Eduardito Sallago, que está del otro lado. ¿Cómo anda Edu? Bienvenido. Hola Mauro, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, espectacular. La verdad, hoy el día buenísimo. Hoy nos tocó la zona de Villa Madero y estamos en el Instituto Juan Manuel de Rosas, aquí en esta localidad del Partido de la Matanza, porque hoy también se da un proceso electoral acá en este colegio. Te cuento por qué. Hace 19 años, todos recordamos la fatídica noche del boliche porteño República de Cromañón, donde 194 chicos perdieron la vida porque no estaban dadas las condiciones de seguridad, se encendieron bengalas, el boliche se incendió, las puertas de seguridad estaban cerradas. Bueno, todos sabemos lo que pasó allí, ¿no? Lamentablemente perdieron la vida muchísimos chicos, muchos quedaron con muchos, con serios problemas de salud también. Así que aquí en este colegio de Villa Madero, que también, por supuesto, tiene muchos vecinos que han perdido la vida, de hecho aquí muy cerquita del cole hay un mural de uno de los jóvenes del barrio que lamentablemente perdió su vida esa noche, allí en esta presentación musical que estaba el Pato Fontanet. Y bueno, hoy se decidió hacer una elección, aquí se va a hacer un proyecto para el pedido del cambio de nombre de una calle. Yo te cuento cuáles son las propuestas que había para elegir en el día de hoy y ahora nos van a contar las autoridades, profes y alumnas del colegio qué fue lo que pasó, cómo se dio todo este proceso. Bueno, las propuestas eran 30 de diciembre, pasaje de la luz, pasaje almas de Cromañón, víctimas de Cromañón, 30 de diciembre de 2004 y la memoria 194. Así que ahora, bueno, vamos a enterarnos qué fue lo que pasó, se desarrolló la votación durante todo el día, ahora estamos con la vicedirectora Claudia Carril, la profe de proyectos e investigación Sofía Stenta y alumnas del último año que son Sol y Ana y bueno, van a comenzar a contarnos cómo se desarrolla este proyecto. Comenzamos con la vicedirectora, por supuesto. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos en el colegio. Buenas tardes a todos, gracias a ustedes por venir y le queremos contar que esto es parte de un proyecto institucional donde no solamente es de nivel secundario, sino de todos los niveles de la escuela. La escuela tiene maternal, nivel inicial, primario y nosotros de secundario. Y desde todos los niveles se inició en marzo este proyecto y se dio participación también a la comunidad y a exalumnos y a todas las familias. Como parte del proyecto, los alumnos fueron a La Plata y ganaron un premio en el Parlamento de Buenos Aires. Además de eso, hoy estamos en la jornada de elección que hace un ratito terminó. Ahora les paso un ratito con la profesora, que es la que les va a contar cómo les fue La Plata. Bien, y al final vamos a contar, porque ya está terminando el escrutinio acá, ya tienen casi todo contabilizado, vamos a contar cuál fue el nombre que se eligió para la calle. Pero bueno, vamos con la profe, que fue la encargada del trabajo. ¿Cómo estás, profe? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bueno, en realidad no fui la encargada del trabajo, fuimos un montón de profesores, trabajamos todos los cursos, cada uno desde su área en particular, en mi materia y contexto de la orientación de ciencias sociales, lo que hicimos fue redactar la fundamentación del proyecto de ley. Para eso tuvimos que hacer toda una investigación previa sobre lo que sucedió en Cromañón, porque los estudiantes no nacieron en esa época, entonces por ahí algunos tocaban de oído qué había sucedido, pero no sabían qué era esto, que había sucedido tan cerca de nuestro barrio, justamente porque los integrantes de la banda surgieron, va, la banda surge por estos barrios, por esta zona. Entonces tuvimos que realizar toda una investigación para poder redactar la fundamentación del proyecto, porque queríamos cambiar el nombre del pasaje por algo que homenajeara más a las víctimas de la tragedia de Cromañón. Entonces, bueno, la alumna Sol nos va a contar un poquito más cómo fue que llevamos a cabo este proyecto, ¿no? Bueno, exactamente, están las alumnas también del último año. Bueno, Sol, contanos, ¿cómo fue el trabajo que realizaron ustedes? Bueno, este para empezar fue un trabajo de todo el nivel secundario y el primario, que depende del nivel, era abordado de una manera diferente y cada curso tenía su parte en la que colaboraba con el proyecto. Yo voy a hablar específicamente del trabajo de secto del bachiller de Ciencias Sociales, que fue el que se encargó de hacer la fundamentación. Nos dividimos en grupos y cada grupo tocaba un tema específico acerca de Cromañón, como por ejemplo, cómo la música intervenía en los jóvenes o cómo las familias pasaron los hechos. Y nosotros sentimos que esta manera del cambio de nombre y todo este proyecto es una muy buena forma de visibilizar los hechos y a las voces de estas víctimas y de sus familias que no pudieron contar esto y lo estamos haciendo nosotros. Además, es una muy buena forma de que jóvenes de niveles más chicos que nosotros puedan integrarse en lo que sería la sociedad y el barrio que sin duda pertenecen. Sí, un poco un trabajo de historia que tiene que ver no solo con la matanza, sino con el barrio en particular, con la zona. Bueno, y Ana, ¿qué tenés para contarnos? Nos ayudó más que nada a incrementar el sentido de pertenencia tanto con el barrio, o sea, con todos los que lo integramos en sí, también conectar con las generaciones pasadas, una juventud que es similar a la nuestra. Nosotros pudimos haber sido protagonistas de una historia parecida y gracias, bueno, no gracias, pero debido a lo que ocurrió pudimos sacar algo bueno, o sea, los movimientos sociales, todo lo que se conformó después y nos ayudó bastante. A nivel de lo que pasó tiene que ver con eso y a nivel formación como individuos también nos ayudó porque, bueno, todo el colegio participó, todo el colegio se movilizó, lo armamos entre todos, todos lo decidimos. De hecho, yo y otros compañeros fuimos a hablar a La Plata, la convocatoria de voces adolescentes que se hizo en un concurso donde se presentaban proyectos juveniles. Y tuvimos la oportunidad de dar una charla, explicar nuestro proyecto y ganamos, por suerte. Y bueno, fue eso una idea de, nada, recordar este hecho que fue tan feo y tratar de homenajear de la mejor manera y también el colegio se vio muy atravesado por esto. Muchos chicos tuvieron familiares que fueron víctimas de Cromañón o que estuvieron a punto de ir y por cuestiones adversas no pudieron. Y nada, fue una forma de incrementar tanto la empatía como la simpatía del dolor, ¿no?, de lo que tenían. Claro, claro, aparte, además la banda ensayaba por acá, por la zona, tenían muchos seguidores, particularmente de esta zona. Y bueno, todos recordamos, ¿no?, el nombre de Omar Chabán, que era el titular del lugar, del boliche, que no estaba con las condiciones de seguridad. Bueno, hablamos de callejeros, ¿no?, que se presentaba ese día. Y bueno, de todo lo que pasó. Y yo justo me llamaba la atención pensar, ¿no?, porque en ese momento había muchos chicos jóvenes como ustedes allí. Y digo, ¿y ustedes después? Porque no habían nacido algunos, ¿no?, seguramente. Y digo, ¿qué piensan, no?, a la distancia haber estudiado este tema. Sí, la verdad es que, por ejemplo, yo no tuve ningún familiar que haya sido víctima o que tengo ningún allegado, pero obviamente conozco mucho la historia y me tocó mucho la idea de que yo lo pude haber vivido y que fue una injusticia, porque yo de hecho escucho Callejeros, es una banda que me gusta bastante. Y esa juventud que la verdad que podría haber sido cualquiera, podría haber sido yo, y eso es algo que nos atraviesa bastante y más también a la gente que lo vivió de cerca. Nada, es como un dolor que es necesario, digamos, reivindicar, ¿no? Pasarlo desde el lado malo a buscar algo bueno. Bueno, cambiemos el nombre a una calle, es algo más barrial, es algo que tiene que ver más con la cultura, no tanto como un cambio tan significante, pero recordémoslo para que no vuelva a pasar y para que podamos aprender de sus errores. Perfecto, buenísimo. Inclusive también es tomar conciencia, porque muchos jóvenes de nuestra edad hoy en día siguen asistiendo a este tipo de recitales, quizás no en un boliche, sino en un estadio. Y es como también para que estos jóvenes se centren y tomen conciencia de que en un espacio reducido con muchas personas, yo ocupo un lugar, pero la persona que está al lado mío también, y es importante cuidarnos colectivamente para que estos hechos no vuelvan a pasar, que sin duda también es lo que buscan los sobrevivientes y las familias de las víctimas, que se tome conciencia de esto, y de que hay que cuidarnos por sobre todo. Y vamos a la profe de vuelta, y lo peor es que parece que no aprendimos nada, porque se siguen utilizando las bengalas. Sí, totalmente. De hecho, en la materia en la que trabajamos, lo que hicimos, para que entiendan, la materia se trata de realizar un proyecto de investigación. Ahora, como este año estábamos trabajando con esto de cambiarle el nombre a la calle, los proyectos de investigación todos rondan alrededor de Clomañón. Y justo hay un grupo que trabaja catástrofes similares. La que puedo nombrarles, que pasó en Argentina, la tocamos como similar por una cuestión de que interviene todo un tema de corrupción estatal. Y es una tragedia que tiene un montón de víctimas, y que por una cuestión de habilitaciones o de que no estén las condiciones dadas para que algo funcione, sucede una tragedia. Y se habla mucho de que las víctimas de lo que sucedió con el tren de once pueden tomar la aposta de lo que sucede en Clomañón a partir de todo el trabajo que las víctimas, los familiares de las víctimas y las víctimas que sobrevivieron, realizan, ¿no?, para llevar a la justicia lo que, nada, el caso. Que justamente lo que creemos es que si se obtuvo, si se condenó a varios de los culpables por lo sucedido, es por la presión que hicieron los familiares, ¿no? Como ellos que estuvieron ahí movilizándose para que no quede cajoneado el caso también. Porque incluía a juzgar a un montón de intendentes, de gente que estaba en el gobierno entonces, entonces era un caso complicado. Bastante complejo, exactamente, y que no se cumplían las normativas que debían cumplirse. Claro, un caso típico de corrupción. Entonces, el hacerlo visible, el llevarlo a la tele, el que tome tanta repercusión a nivel social, hizo que también se movilicen las cosas. Entonces, en ese sentido, es que también decidimos homenajear a los familiares de las víctimas. Perfecto. Bueno, volvemos con la vice. ¿Qué pasó al final? ¿Ya cerró el escrutinio? ¿Ya está definido? Bueno, cuéntenos qué pasó. Bueno, yo quiero contar que el escrutinio fue abierto a la comunidad, donde participaban los vecinos, los papás, familiares de los alumnos de la escuela y los comercios del barrio. Bueno, la mayoría, por amplia mayoría, el nombre que se eligió fue 30 de diciembre. ¿Sabes qué pensé? Yo cuando vi los nombres, lo primero que se me vino a la cabeza era víctimas de Cromañón. Uno como comunicador lo mencionó tantas, pero tantas veces que parecía regrabado. Pero recién las chicas fuera de ahí le me daban una idea que tiene que ver justamente con algo tan repetitivo y ya tan conocido y que por qué se eligió la fecha, ¿no? Un poco la idea del barrio, donde también hay un mural de uno de los chicos que fue víctima de esta tragedia. Exactamente en la esquina del pasaje está el mural de Cristian Rena, que es uno de los exalumnos de la escuela y víctimas de la tragedia. Y nosotros también tuvimos otros exalumnos que fueron víctimas también. ¿Y cómo está la comunidad educativa? ¿Contenta con la actividad? ¿Con el logro? Como parte del proyecto, y antes de llegar a esto, se hicieron encuestas en el pasaje y en las calles aledañas. Y la mayoría de los vecinos estaban muy conformes con esto y ellos también votaron. Entre los nombres, también salió 30 de diciembre. Bueno, y un dato más. Recordamos que esto ustedes ya lo hablaron en el Consejo Deliberante de la Matanza. Tienen que llevarle los fundamentos. Después allí se realizará un proyecto. Esto también será elevado a la provincia. Sí, sí. En la semana la escuela tiene que mandar el proyecto de ley. los fundamentos del proyecto, presentarlos, y ellos después van a ser los encargados de presentarlos en La Plata. Bueno, buenísimo. Y muchas gracias por atentarnos. Muchas gracias a ustedes por acercarse. Bueno, Mauro, no sé si vos tenés alguna pregunta o si ha quedado todo claro. Bueno, todos tenemos harto conocido realmente esta historia que dejó tantas víctimas. La mayoría jóvenes del partido de la matanza que eran seguidores de la banda y de todo lo que ocurrió en aquella víspera de fin de año prácticamente, ¿no? donde las familias ya estaban dispuestas a festejar un año que se va, a recibir un año nuevo y se encontraron lamentablemente con esta terrible tragedia que enlutó prácticamente al país, ¿no? Sí, totalmente, Edu. No, me quedaba la duda, pero ahí la pudieron evacuar a lo último a ver qué era lo legal, ¿no? Para hacer el cambio de nombre de la escuela tendrá que pasar ya por Consejo Deliberante, ser elevado a provincia y demás. Así que, bueno, excelente, buena iniciativa, felicitamos ahí a los representantes de la escuela y también a los alumnos y a las alumnas que ahí las escuchábamos muy comprometidas con este tema y seguramente con tantos otros. Buenísimo, Mauro. Bueno, aquí la representante legal del colegio también conjuntamente con las autoridades hicieron todas las gestiones para que, bueno, esto sea presentado a través del Consejo Deliberante de la Matanza que es la legislatura local. También se dará comunicación por supuesto a la legislatura bonaerense porque, claro, tiene que ver con el cambio de nombre de una calle del partido de la Matanza y de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Perfecto, perfecto. Gracias, Edu. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo para todos. Hasta luego. Hasta luego. Está Eduardo Sallago, el móvil del día de hoy aquí en esta escuela en donde han pedido el cambio de nombre. Desde la Universidad Nacional de la Matanza, Radio Universidad EPM 89.1. Siempre Cerca. Siempre Cerca.